¡Escuchen! Manano con gesto de acapilla Acabo de dejar pasar a Torres Así que se baja la serie final ¡Aplausos por el pueblo de Manero! ¡Arte marcial en la temática! ¡No, Ana! ¡Ah! ¡Aguien! ¡Con 40 segundos! ¡Con 40 segundos que le dejo a cada uno! ¡Eh! ¡Presten atención! ¡Escuchen a la civilización! ¡No cierren el horto! ¡Se van en la niña! Por eso vengo a bajar la competencia ¡Tiro muy buena así! Porque eso demostró que ¡Si semi negro patear todas las tris! Te demostró en esta cumple Que si se patea la espida Hablamos de arte mafiantes Quebró la pierna de un solo low kick ¡Ay! No sé si la casa te o la gente No la entendió Pero igual tu objeto iba a ser medio fuego ¿Por qué? Si me pongo violento Todos saben que me llevo el trofeo Porque yo no rapeo muy feo Pero rapeo bien Igual no me la creo Porque se deslacen Igual no me importa En ti solo creo Tranquilamente Yo acá no me pido de gancho Si hablamos de arte mafiantes Masato merece Esperan más de 200.000 ganchos Así que Yo en la cima Siempre vengo acá Y me engancho Somos agarro la rima Y te dejo tirando en el barro ¡Cambio! Que es el total chico ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Vale! Suiz especialmente Hacer La diferencia se muestra de rap Si te trabo un buen estilo se deja Si te tiro amigo del hilo con todo el estilo Pa' poder mostrar que no podes hacerme en cada rima que te tiro Si no podes conmigar podes sentir un chilo Si te vengo a explicar te quiero achetar Todo el estilo de delino De cada rima vos sabes que vas sin consuelo No hablas demasiado, mataron y tu cuerpo al suelo Y es que hay ganas de revolver con consuelo Y van a mover el anzuelo Sabiendo que nosotros estamos arriba de ustedes Pisando en el suelo Y hay ustedes que van a contar Y mientras me dicen nada Solamente se nos gine Esto va a girar ¡Tiempo! Bueno bro, es lectura general Tiene que ser completo bro No tenes que leer picas, tenes que leer otras cosas Jajaja ¿Vos sacaste el papelito? ¿Vos sacaste el papelito? Ah, tocaste rodillas policías Vuelta a ver No, si no estaba mal doble No, si no estaba mal doble No se acababa Puede ser mitología Mitología ¿Estás preparado? ¡Mitología! ¡Innovadora matemática! Jajaja Jajaja Me huele a... Me supera Jajaja No, no, va a ser mas Pero bro Miren el D5 recién despertado Y la arme recién la pez Recién despertado Racién despertado ¿Vos sacaste la vida? 20 segundos ¿Vale? El to' repitiendo beats Tiemática Mitología No, no, no Te voy a mostrar por qué no me daba Poso es un tarado No podés combinarme sabiendo que me echas en este top Porque yo lo voy a hacer de las de Serpiente Pero igual te vas a quedar petrificado A la esencia de mi hip hop Vengo clavando, este es el top Que yo voy tirando trote Y ustedes que me dicen rope Le van a hacer y le va a rebotar de rebote Y este cogollito no me dio brote Si le tiro es tiro, pa' que me lo entienda Y espero que no lo entiendan, pero sí que no Y la que entiendan, que te tiro en el momento Mitología Mitología Tu mamá de una orquía en el momento Y sigo rapeando porque no me cabe la Demática Si la pego en toda arriba Pues espero que vos lo entiendas Y espero que me comprendas En la continuación de esta perra ¡Cambio! Decirle a este que siga la temática Es más difícil que a un mono Enseñarle matemáticas Así que no quieras acotarla Tu rima no son prácticas Porque yo tengo parla Y este no practica Tranquilamente Con la rima que quema A este hip Esta mierda viene Y te lo quema Tengo mierda Mierda de la buena Tu novia medusa Porque me la pone como piedra Así que vas a ampliar tu casa Esa es la melodía Que tiro las rías Porque estoy en mi casa Esta es la casita No estoy en mi pueblo Pero igual cuando la derrima Voy a pico y me mantengo Sobre el pis Siempre detonando los vinilos Cuando vengo acá Con el piso Sigo tranquilo Tranquilamente Vos loco fijas al Neus Hablado mi teología Y yo acá soy Zeus ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Está ahí queriendo! 4x4 En realidad son 4 entradas Para cada uno Empieza torre Termina... Está bueno, ¿dónde estás vos? Sí ¿Sí? ¿Está libre? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Empieza torre! ¡Abreco! 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 Te voy a demostrar Si yo estoy atento Cuando hago tu ruido El boludo No voy a ejerlo Si sabéis que todo el brino Me va a importar Si es un testaje Pero mi estilo No lo vas a aguantar Porque por más que traigas Tu comida A tu mierda Que va a contar Si estos somos los gridas Que estamos a punto de disparar Por eso En tu rima veo fallo He comparado Un peso pluma Un peso gallo Así que no vengas La alumna Son falta fallo Porque hasta aquí Los mando a la bruma Y los callos Te voy a montar la rima Espero que no sea algo nuevo Esa pierda española Esa que me toca los huevos Y te empiezo a aplicar Buen estilo Ese de nuevo Para que lo entiendas Y me comprendas Que esto es Dios Por eso ahora Se queda sin aire Desde que me pedías Que me te comprendas Si no te comprende nadie Nadie entiende tu rima Porque no la hay más Y en esta batalla Me parece que te vas para atrás Si no por eso hacemos En el vital que tengo de hija Por más que no esté Su estrada Esta Siempre te va a quemar Y te va a gastar Como cual hija Para que no me comprendas Mi familia Dice que me esquima cual hija Nada que verás Este primer Lo tengo de hija Jugar contra mí Es como jugar contra la huica Cállate la boca Roquense Chúpame la fija Una, 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 una Una, una Venga la mierda Para hacerte más inerte Hoy en día Naceme Projeto de completar La corta Así que te voy a decir ¡Tiempo! ¡Aplauso! Cinco ¡Todo junto a la vuelta De cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!